El licenciado de la Universidad de Buenos Aires ¿Podrías contarnos, por favor, cuáles son, dentro de tu trayectoria profesional, los momentos más significativos? Muchas gracias, primero, por la invitación. Es un gusto esta entrevista y paso a responder. Empecé a trabajar en biblioteca al mismo tiempo que empecé a trabajar, hace exactamente 20 años. Salí del colegio secundario y en el año 98 empecé a estudiar bibliotecología y en ese momento la CONAVIP, que es la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, daba becas a estudiantes de bibliotecología. Sí trabajaban, hacían 20 horas semanales en bibliotecas populares. Entonces, mi experiencia al ya empezar a estudiar fue de la mano de una biblioteca popular allá en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio, que era el barrio La Paternal. Y a partir de ahí fui aprendiendo lo que era ser bibliotecario, el rol social que cumplía la biblioteca en una comunidad, en un barrio. Así que esa creo que fue la primera experiencia significativa en mi carrera y que creo que me marcó esta impronta social y de intentar acompañar y de impactar en la comunidad. Después de ahí trabajé en un instituto en el Eccleston, es un instituto especializado en educación inicial. Después de ahí trabajé en la Fundación Telefónica armando una mediateca. Después eso también fue una muy linda experiencia porque se trabajaba con videos y en ese momento estaba el canal A, que había videos todos de artes. Entonces se trabajaba, la Fundación Telefónica era un museo especializado en educación y en arte contemporáneo. Tenía de público asido a Marta Minujín, que entonces le pedía a ella, me asesoraba en qué revistas comprar de arte también. Así que la verdad que fue una linda experiencia y también estaba formándome. Después otra de las grandes experiencias así significativas fue trabajar en la Biblioteca Nacional de Maestros, donde entré con 24 años a coordinar el servicio de atención al público, la sala de lectura en el turno tarde y a los seis meses estaba coordinando todos los servicios de la biblioteca para los investigadores, para la comunidad, para el público. Y en esa experiencia al mismo tiempo, que fue también muy gratificante, estuve como formador en el software AguaPay, este software para bibliotecas escolares y centros de documentación. Entonces tuve la oportunidad de viajar a distintas provincias como capacitador. Entonces también eso, en ese momento que tenía 24 años, se pude combinar y se conjugaron el ser bibliotecario, el estar trabajando en algo que me gusta y el viajar, que eran así, y conocer gente, conocer otras realidades, otros bibliotecarios, donde, no sé, me pasó en Saespeña, en Chaco, donde un bibliotecario manejando una hora en moto para llegar a la capacitación en Saespeña, porque estaba en pleno cerro. O sea, uno ahí, digamos, resignifica el rol de bibliotecarios y uno se siente chiquitito y privilegiado, digamos, frente a esas realidades donde sí, digamos, el valor de construir una biblioteca, una escuela rural, acompañar a los chicos, la verdad que muy impresionante y fui un privilegiado de poder conocer esas realidades. Después, años después, me pasó, en el año 2008 empecé a trabajar en CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en la biblioteca virtual, y ahí fue, digamos, también muy significativo, donde entré en otro mundo. Había trabajado haciendo algunas consultorías previamente en la OIT, en el Teatro Colón, digitalizando materiales, eso también había sido interesante, pero en CLACSO concretamente entré en este mundo ya hace 10 años atrás, que es el mundo del software libre, del acceso abierto al conocimiento científico, y bueno, tiempo después ahora más de los datos y de la ciencia abierta. Pero en ese momento fue bastante revolucionario para mí. Tuve que, digamos, por más que mi orientación en la carrera, yo soy licenciado con una orientación en tecnología, pude ahí ver y aplicar, digamos, trabajar con repositorios, trabajar con metadatos, trabajar digitalizando materiales, poniendo en acceso abierto distintas producciones científicas de distintos pensadores de toda América Latina en un portal. Así que fue, por un lado era ir evangelizando, digamos, a los investigadores que pierdan el miedo, que compartan su conocimiento, lo pongan disponible, y por el otro lado aprendiendo, leyendo y a prueba y error ir construyendo el repositorio de CLACSO, la red de bibliotecas virtuales, que en ese momento, digamos, al momento de irme, en el año 2013, ya tenía algo así como 31.000 objetos digitales. Era, digamos, un proyecto, la primera biblioteca, digamos, de primer repositorio abierto de acceso abierto en América Latina y más con contenido de ciencias sociales. Así que yo creo que esa fue también una de las experiencias que me marcó más y que si estoy acá y con este recorrido, tiene que ver con esa experiencia. Después, fui trabajando, bueno, también en algunas universidades, después de irme de CLACSO, tuve la oportunidad de volver a lo físico, a una biblioteca física, que es con el proyecto de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que es donde estoy actualmente, y ahí tuve la oportunidad de empezar, era una universidad nueva, entonces empezar a diseñar la biblioteca desde cero, que un poco creo que debe ser el sueño de todos, después de muchos años, poder arrancar un proyecto desde cero. Así que ahí pudimos, desde diseñar las colecciones, desde la parte de tecnología, de pensar cursos, de personal, bueno, un montón de perfiles de cómo pensamos la biblioteca. La universidad es una universidad que surge de un sindicato, entonces tiene una impronta, digamos, de ser la universidad de los trabajadores y para los trabajadores, o para los hijos de los trabajadores. Entonces, se pensó ahí también, la biblioteca con un perfil acompañando a esta primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, digo, la mirada está puesta en los chicos, en los docentes y no tanto en las colecciones, ¿no?, sobre todo. Digo, el catálogo sí está, pero prefiero la atención al público y el acompañamiento desde cómo usar una computadora, cómo usar una herramienta para hacer una presentación, para hacer un trabajo práctico y, sobre todo, al principio, mucho de alfabetización informacional en el sentido de cómo buscar información, cómo hacer un resumen, cómo hacer una cita, cómo leer un libro, ¿no? Digo, desde un índice, cómo abordar un material, todo eso, la verdad que fue muy gratificante y ahora se están empezando a graduar. Así que los chicos que estuvieron estos cinco años estamos ahora, nada, celebrando con ellos este logro y en muchos casos ya antes ya se fue viendo el paso y la madurez y el salto en su vida profesional, digamos, que están teniendo. Así que esa, la verdad, fue otra de las experiencias que estoy transitando todavía muy gratificantes. Y la última, como para sintetizar estas experiencias, en realidad son muchos más los trabajos en los que estuve, sobre todo, digamos, como empecé a estudiar esto desde, ni bien salí del colegio secundario y siempre trabajando, tuve la posibilidad de, y me puse en algún punto como objetivo, esto de ir cambiando de trabajo, ir conociendo nuevas experiencias. Cada dos años, más o menos, intenté, por lo menos hasta el 2008, intenté esos primeros diez años ir teniendo distintos trabajos, distintas experiencias. Entonces, por eso estuve en el Teatro Colón, para la Secretaría de Cultura, siendo el primer repositorio de objetos culturales en el gobierno de la ciudad, trabajando para la OIT, trabajando en escuelas secundarias, trabajando en universidades. Así que eso es más o menos el pantallazo. Y el último sería un proyecto en Infotecarios, este blog colaborativo, y el proyecto Aprender, que también esos dos proyectos se crearon, Infotecarios ya hace cinco o seis años ya, y Aprender 3C hace cuatro años. Son proyectos que surgieron de colegas que no nos conocíamos físicamente, nos conocíamos por las redes sociales, compartíamos una temática y una problemática en común, que era nos formamos estudiando casos y bibliografía de éxito de Estados Unidos o de España o del Reino Unido o de Francia en su defecto, y no había, digamos, experiencias y teorías y contenido latinoamericano. Entonces, la intención de estos dos proyectos, cada uno un blog colaborativo, otro una serie de webinars y charlas en línea, generar contenido y darle visibilidad tanto a los teóricos, a los profesionales y a experiencias que se hayan desarrollado en América Latina que son muy valiosas y hay casos, digamos, que no se conocen y que siempre por ahí en nuestra formación formal nos terminan referenciando por ahí a España o al norte y no a casos locales o regionales que son muy interesantes. En base a todas las experiencias que nos relataste y considerando los cambios que se vienen produciendo en el modo de acceso a la información, ¿nos ayudarías a pensar cuáles serían los requerimientos y desafíos formativos más importantes que hay en este momento en la carrera del grado de bibliotecología para los futuros profesionales? Yo lo que creo en ese sentido por ahí sí tenemos que, digamos, hablo todo esto desde mi experiencia personal y desde mi perspectiva que por ahí antes intenté contar o transmitir. A mí me pasó mucho de tener que, por más que hice mi carrera formal y que algunos de los contenidos o muchos de los contenidos me sirvieron, otros no tanto durante mi carrera, creo que eso es como todo y siempre uno tiene esta sensación de que el plan de estudio a veces está trazado respecto a la realidad laboral y profesional del momento, pero me pasó de ir aprendiendo, digamos, cuando me tuve que enfrentar con los problemas. Es como lo mismo pasa cuando uno va a dar clase, ¿no? Digo, uno ahí realmente cuando vuelve a estudiar y le tiene que explicar a otros, ahí es cuando se termina de producir un aprendizaje significativo. En este caso, en cada trabajo, cuando tenía que resolver algún problema, investigando, buscando otros casos, buscando otras experiencias de cómo lo habían hecho o en algunos casos innovando en el sentido de desarrollando alguna solución porque no había otras, fue una cuestión más de prueba y error en algunos casos. Y después también enriqueciéndome de otras experiencias por fuera del mundo de los bibliotecarios. Concretamente, en el mundo actual de la información, creo que tenemos mucho que aprender a gestionar datos, ¿no? Gestionar datos y ahí hay mucha experiencia desde el mundo del hackactivismo cívico, los hackers cívicos, que, digamos, con datos de gobierno, ellos, digamos, los procesan, normalizan, hacen estandarización y van creando visualizaciones, por ejemplo. Todo esto está muy relacionado con cuestiones de gobierno abierto también. Entonces, pensando algunas perspectivas, sería, tenemos que empezar a formarnos y a incorporar competencias para gestionar datos, normalizar esos datos, ya sea datos de gobierno, ya sea datos de investigación, ya sea datos, inclusive mismos datos que vamos generando en nuestras bibliotecas, ¿no? Digo, estamos atravesando una revolución de la big data, donde tanto las empresas, los gobiernos empiezan a, digamos, se empieza a decir que es el nuevo petróleo, pero que hay que saber destilarlo, ese petróleo. Entonces, estas competencias de poder analizar los datos de nuestra gestión, por un lado, para ir tomando decisiones respecto a qué libros, qué materiales comprar, qué servicio sostener o desarrollar o dar de baja en las bibliotecas, o acompañar, apoyar a nuestros funcionarios, ya sea si trabajamos en un centro de investigación, poder acompañar a investigadores a que generen datos con estándares abiertos, con formatos abiertos, que después se pueda reutilizar esos datos, apoyar en utilizar desde software y desde hardware también tecnologías abiertas, lo mismo, para que también se pueda volver a utilizar y se sepa que no haya cajas negras por ahí dentro de los hardware o de los software. Y sobre todo, con nuestra perspectiva latinoamericana y nacional, que cada 10 y 15 años tenemos alguna crisis, donde se terminan los financiamientos y ya no puede seguir pagando ese software privativo. Entonces, en ese sentido, yo creo que acostumbrarnos a usar tecnologías abiertas y formatos abiertos hacen en pensar una solución sustentable y a mediano y largo plazo que se pueda sostener a nivel de gobierno, a nivel de universidades, a nivel de centros de investigación y a nivel educativo en algún punto. Después, a nivel, girando por ahí un poco la página a la parte de... En realidad, para terminar lo de datos, te diría, además de normalizar, además de cruzar, poder hacer visualizaciones. Yo creo que eso... Hay varias herramientas para generar visualizaciones y eso también, digamos, dentro de las competencias o de los skills a incorporar sería uno. Otras competencias, yo creo que la programación, nos vendría bien en nuestra carrera, ya nos vendría bien a nivel de estudios secundarios, ¿no? En escuelas secundarias, no porque todos tenemos que ser programadores, sino por una cuestión de entender y de conocer ese lenguaje que hoy día, digamos, si no conocemos ese lenguaje, muchas de las plataformas que usamos vamos a ser solamente consumidores y vamos a estar condicionados por el algoritmo que ponga Facebook, que ponga Instagram o que ponga la plataforma social que haya el día de mañana. Entonces, en ese sentido, el aprender a programar en algún punto creo que, además de darnos competencia de programar, nos va a dar una forma de pensar y una mirada respecto a la tecnología que nunca es neutral, la tecnología. nos va a servir para ir tomando un posicionamiento en ese sentido. Y después, cerrando así un poco, diría que lo que nos faltan son por ahí dos cuestiones. Desde mi experiencia o de mi humilde opinión, cuestiones más de liderazgo, de poder gestionar y ejercer liderazgo en nuestra comunidad. Liderazgo en el sentido de poder pensar soluciones para nuestra comunidad, poder impactar y poder, digamos, con los pocos recursos que tenemos siempre, pensar soluciones y pelear por más fondos, por más que tengamos recursos limitados siempre, pero, digamos, intentar producir el cambio que necesita nuestra comunidad o ser facilitadores o conductores de ese cambio. y último, lo que diría es hay una parte por ahí política que en nuestra formación siempre, por ahí fue mala palabra, nos crearon como apolíticos creyendo que tenemos que ser objetivos, que la información es objetiva. Creo que la experiencia en nuestra región y el poder que ejercen los medios de comunicación se demuestra que no hay, la neutralidad no existe. Entonces, en ese punto, digamos, político me refiero a tomar un posicionamiento político, social y intentar impactar en políticas públicas desde nuestros lugares, desde nuestras comunidades. No solamente porque seamos los bibliotecarios los que tengamos que, pero sí mirar para el costado, mirar a la comunidad, mirar a otros actores y trabajar en comunidad con otros actores por fuera de la biblioteca y en pos de nuestra comunidad me refiero a nuestra institución, nuestra universidad o nuestra biblioteca del barrio, a todo eso me refiero con comunidad. Pero ocuparnos también de construir esas políticas públicas, esas normativas dentro de una universidad, esas legislaciones porque, digamos, tenemos que, tenemos contenido para hacerlo, pero siempre estamos por ahí como con problemas de autoestima los bibliotecarios. Por eso también antes decía lo del liderazgo, ¿no? Digo, el empoderarnos y el tomar partido y el tomar posición, está claro que por nuestra formación profesional seremos bichos raros en todos los lugares donde estaremos, pero no por eso no dejar de hacer escuchar nuestra voz. ¿Cuáles crees que son en este momento los desafíos o los temas que no deberían estar ausentes en la agenda de la bibliotecología considerando el contexto social y un poco todo lo que has venido relatando anteriormente? Este último tiempo o esta última gestión de la IFLA, la Federación Internacional de Bibliotecarios y de Bibliotecas, esa es la sigla, viene habiendo una presidenta que es Gloria Pérez Almerón, que es española, es la primera presidenta de habla hispana que tenemos y ella viene impulsando ciertos talleres y ciertos debates de las bibliotecas como motores de cambio y se vinieron haciendo ciertos talleres donde se trabajaban algunos puntos que teníamos que mejorar o que la biblioteca debería impactar. Entonces, yo creo que por ahí un poco reforzando lo que comenté antes, diría que el hecho de trabajar en contacto directo con nuestra comunidad sea lo mismo, sea comunidad, sea el barrio, sea una institución, sea una universidad, un centro, digamos, la comunidad que forma parte de nuestra biblioteca o a la que sirve nuestra biblioteca, trabajar mancomunadamente, ejercer, digamos, ahí un liderazgo positivo en esa comunidad intentando canalizar necesidades y buscar soluciones, puede terminar eso en una construcción de una política pública colaborativa y después también algo de búsqueda de fondos, también siempre faltaba, digo, hay una parte de fundraising que creo que hoy es fundamental para cualquier proyecto social en realidad y para distintos organismos internacionales hoy día ya tienen un departamento de búsqueda de fondos, entonces yo creo que también esas son algunas de las competencias y lugares que tenemos que ocupar. Después todo el resto de tecnología, de colecciones, de erudicción, de si catalogamos esto más exhaustivamente o no, digamos, en algún punto todo eso va a ser parte del perfil del bibliotecario si le gusta más catalogar, si le gusta más preservar o trabajar en archivos, pero yo creo que los puntos esos que mencioné antes me parecen como prioritarios para mejorar nuestra sociedad y ejercer nuestro rol social como bibliotecarios y en algún punto, sobre todo en las bibliotecas populares, pasa, y en las bibliotecas públicas, somos la ventana o el punto que representa en algún punto al gobierno, ¿no? Digo, somos la puerta hacia la ciudadanía de personas que están en un cerro o están en la frontera o en los límites, digo, somos ahí la puerta de ciudadanía. Entonces, digo, yo creo que ejercer ese rol, nada, ese rol desde social, ciudadano, cívico, es muy importante hacerlo. Dentro de los planes de estudio de la carrera de bibliotecología se da un desequilibrio, digamos, entre las materias que son técnicas y las otras que son de formación humanista o social, por ejemplo, historia del libro, historia de la cultura, filosofía y literatura, demás materias de ese campo. ¿Cómo te parece que se podría lograr ese equilibrio para que el plan esté completo? Es difícil de responder. Obviamente, tengo una opinión personal al respecto, pero siempre por ahí, ante este tipo de preguntas, cito por ahí el caso en Alemania, la carrera de bibliotecología suele ser una carrera de posgrado. Generalmente, de carrera de grado, la persona estudia o se especializa en abogacía, en artes, en matemáticas, o en física y después eligen hacer un posgrado en bibliotecología. Entonces, en ese sentido, ya tuviste una formación de base muy fuerte y después, si se incorpora lo técnico, nuestra carrera tiene sobre todo algo de técnico, de un rol, de una profesión, por más que hay campos para investigar y ejercer funciones sociales, cívicas, etcétera, pero digamos, sobre todo, lo troncal de nuestra carrera es lo técnico, el poder manejar información, el poder saber describirla, almacenarla, procesarla. Entonces, en ese sentido, yo creo que, digo, todos nos hemos enfrentado en nuestra carrera a estas materias que tienen que ver más con una formación social, humanística, que creo que es muy importante, digamos, pero también la otra, la tecnológica, también. En nuestra, en la Argentina, digamos, por lo menos por lo que veo es los terciarios sí tienen una formación como técnica más concreta, por ahí en las universidades nacionales se da más estas otras carreras de materias más humanísticas y con otras orientaciones. Yo creo ahí, digamos, la posición al respecto que tengo es si deberíamos de, como mencioné antes, si incorporar más materias para el manejo de información y de usos de tecnología, ¿sí? Y también esta parte, a ver, también esta parte de materias de filosofía, de antropología, de economía y de ciencias nos nutren para poder pensar más allá de la labor técnica y cotidiana a la que es la troncal de nuestra carrera. Yo creo que en algún punto sí, mi recomendación ahí sería, si estudio bibliotecología, bueno, mi maestría tiene que ser en otro tema que no sea bibliotecología y que me abra otras puertas y otros mundos distinto, por ahí, dándole la vuelta a Alemania, ¿no? Digo, si empiezo por bibliotecología, terminar en otro lugar, por lo menos en mi experiencia o en mi trayectoria elegiría algo así, pero entiendo que los tiempos de las materias, los tiempos de estudio y los planes de estudio viven estas tensiones sobre todo en las universidades y sobre todo me pasa más con el proyecto de Aprender 3C que es un espacio donde intentamos formar en competencias transversales que muchas veces los planes de estudio de las universidades de la región no los cubren por ser cuestiones de manejar un software de repositorio, manejar un software de revista, poder hacer en una biblioteca pública clubes de lectura, incentivar la lectura, son competencias por ahí más blandas como le llaman pero que hacen y que se usan cotidianamente en nuestro trabajo y para mejorar la experiencia del usuario o el manejo de la información. Así que, digo, siempre es una tarea difícil el avanzar pero depende mucho me parece de la trayectoria y de la historia personal de uno, lo que me gustaría sería que lo troncal no nos tape el bosque que es lo otro digo también que es lo social que es lo formarnos y pensar más allá de nuestra tarea de catalogar exhaustivamente este libro o esta revista y poder atravesar las puertas de la biblioteca. de la biblioteca. de la biblioteca. de la biblioteca. la biblioteca.